buenos días a todos queridos amigos fue el primero de febrero del año 2019 esto ya va volando ya se está acabando el año prácticamente quiero leerles un poco de mi libro estado de facebook me parece un libro bastante interesante y quiero leer un poco de él que estuve leyendo un poco de la horita y me dio mucha risa lo que he escrito bueno este no tiene título solamente dice 14 de junio de 2017 me gusta la comedia mezclada con sátira porque me encanta reírme con sarcasmo por eso algunos dicen que soy un mal parido aunque bien parido si estoy pero dentro de toda esa locosidad estoy hablando con seriedad y el que entiende la teoría del chiste comprende que escribo una verdad y a veces escribo con drama y a veces lloro de verdad pero recuerdo que esta vida es un circo y vuelvo la tragedia otra vez en comedia y me río de mis desgracias y las lleno de gracias porque al fin y al cabo hay que sacar lo bueno de los malentendidos y de las amargas experiencias que quede claro y aprendido lo vivido sin embargo sigo pregonando el mensaje a que aparte del mundo he venido dando porque fuera de toda broma y dentro de la mamadera de gallo siempre uno alcanza a tocar algunos callos y callos pero más allá de eso guardo la fe más que la esperanza porque quiero dar por hecho realizado la transformación de la humanidad del mundo en general y que tampoco podemos debemos solallar olvidar o hacer de la vista gorda que por añadidura será recompensada mi aventura a pesar de esta vida dura porque cuando uno se hace gran voz el mundo a uno lo escucha y sin querer queriendo y querer buscarlo y esperarlo el poderoso reconoce nuestra lucha y predica y por eso él a veces se encarga de hacerle a la humanidad la vida menos amarga aunque no se dé del todo porque el poder es dulce y es sabroso mandar y hacer el papel de dios pero es mejor que el mundo sea dirigido por un tipo que piensa en lo colectivo me gusta la comedia y la sátira y el drama y la tragedia y mezclar todo pero no lo vaya a tergiversar querido lector no le quite contenido al escribido voy a leer algo aquí que también está uno que le escribí que por lo que el truco dice que supuestamente yo y que le cose la hija que tal que pito que flauta pero se lo voy a leer para ver si ustedes piensan que eso es alguna cosa o eso no es ninguna cosa más bien eso es un piropo un piropo sin ningún sin ninguna maldad pero bueno me quiere coger por ahí porque para joderme de esa manera con la fiscalía pero bueno ahí no hay manera de joderme porque no dice nada malo solo es un piropo ya no lo encuentro mierda se perdió lo encuentro lo encuentro y ¡Gracias! 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 Bueno, mientras recuerdo en qué página está ese escrito voy a leer un poema porque tengo muchas cosas que agregar aquí aquí la encontré dice hasta la fecha dice bueno, pero antes de leerlo voy a leer el poema 10 de abril de 2017 ¿Hay algún problema en decir te amo? haberle dicho te amo a la pasada no fue pecado tampoco es pecado decirle te amo a la presente como tampoco lo será decirte como tampoco lo será decir a la futura te amo uno siempre va a amar y eso no se debe ocultar el sentir hay que decirlo y si es posible describirlo no te molestes si te digo te amo aprovecha el momento porque lo estoy sintiendo porque cuando ya no puedo decirlo porque cuando ya no puedo decirlo vas a extrañar ese te amo dicen que amar va más allá y eso yo lo sé pero si quiero pronunciarlo que no me eviten hablarlo déjame besar tus labios déjame mirar tus ojos déjame tocar tus manos déjame decirte amo déjame abrazar tu cuerpo déjame tocar tu piel déjame tocar tu pelo déjame decirte quiero déjame hacerte el amor déjame que me sofoque déjame darte un toque el toque con mi pincel quiero decirte amo quiero decir diciéndolo quiero decirte quiero cuando rompamos el hielo decirlo ayer decirlo hoy decirlo mañana o cuando sea hay que decirlo siempre que se pueda en cualquier momento y en su momento uno ama la del instante así como la del ayer y quizá como a la próxima por lo tanto no pensemos en el mañana construyamos el hoy y vamos a la hora vemos ya sin ningún miedo a lo porvenir porque si es amargo sabremos superarlo porque si es dulcecito disfrutaremos otro poquito existe algún problema en decirte amo yo no hallo ninguno déjame enamorarme porque en el porque en el final yo ya sabré qué hacer déjame decirte amo porque esa es mi forma y yo asumo mi responsabilidad en conclusión yo sé cómo asimilarlo en caso tal bueno ahora sí voy a leer este que le escribí hace mucho tiempo a a turco y que me quiere denunciar por eso porque dice que soy un acosador pero eso no es ningún acoso ni ningún delito dice 3 de junio 2017 algunas de las veces que he visto al turco por Getsemaní lo he visto pasar con una muchacha bien hermosa y esas veces que la he visto ella me mira y yo la miro pero no sé si sea porque la traigo o porque me querrá pegar una gasnatada bien seca en la cara para ponerme a sobrar yo pregunté que quién es ese ángel que ha ido de más allá del cielo y me dijeron que es la hija de mi vale el turco y que pronto dejará de ser mi vale para pasar porque le voy a pedir la mano y después que me case con la hija de él pues negociamos con los García para que me pongan de alcalde de esta ciudad y la hija del turco será primera dama definitivamente se ha convertido en uno de mis tantos amores platónicos ya no me quiero tirar ningún mano a mano con el turco ni echarme tiro ni nada uno no debe ponerse a pelear con el suegro y futuro abuelo de los hijos míos porque prácticamente ya somos familia linda 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 así como la alborada y tiene un par de ojos que me flechan nunca me ha mirado con odio ni rencor la próxima vez le pico el ojo y le tiro un besito definitivamente las mujeres no dejarán de ser nuestra debilidad ellas son las que mandan y después salen las feministas a decir que nosotros somos los que mandamos que vaina jodida pero bueno no sé si el turco me presta el dinero para el matrimonio y quizá nos debe de regalo de bodas una de las casas que tiene en el corralito de piedra estoy enamorado de esa palestina porque el turco es el haute y ellos deciden de palestinos no sé por qué le dirán turco pero ajá ese ya es su nombre de calle a veces cuando voy a comprar un jugo de borojo por la plaza de la trinidad porque allí me gusta bastante el jugo de borojo así como me encanta la hija del turco pero bueno cuando llevo a comprar el jugo de borojo observo que los escoltas de él andan hablando bajas y otros chateando con el celular bien atraídos y la camioneta ahí donde cualquiera le puede poner un explosivo para que después no digan que yo no cuido al suegro esa es la sugerencia que le hace su yerno y bueno pronto se escuchará por toda Cartagena hablar acerca de la familia Tamara Ilzaca ya te dije ya fuerte fuerte yo sé que ella no me va a decir que no a lo serio y ella tampoco es culpable que su papá haya ayudante a atrocidad definitivamente el amor si llega al hombre por eso es que el amor es grande es una cualidad que puede hacer que la humanidad se reconcilie nota no estoy mamando gallo de Antonio Tamara León 1989 de Cartagena de India escribidor poeta y autoridad futuro premio novio de literatura de Cervantes y de Príncipe de Asturias futuro alcalde de esta ciudad bueno eso es uno de los escritos por lo que él me quiere denunciar y dice que yo soy un acosador pero a mi no me parece pues ahí estoy piropeando de manera literaria poética también lo que bueno lo que me inspira a esa muchacha no tiene nada de malo que uno le inspire algo una mujer y que uno se lo quiera expresar y por ejemplo si ella se enamora de mi como va a hacer él no puede hacer nada aquí escribí después que él me llegó con después que él me llegó después que yo escribí eso entonces él me va a reclamar si y entonces aquí yo escribí algo que que como es despidiéndome de la humanidad despidiéndome del mundo lo escribí el 7 de junio 2017 dice estaba hoy trabajando por la calle del guerrero en el semaní me encontraba pintando unas rejas cuando de repente alguien se acercaba por detrás de mí fue de sorpresa y me preguntó que si yo soy el que anda escribiendo pendejadas por la red o por el facebook algo así entonces yo dije que sí que yo soy y no podría creer que eso estuviera sucediendo era el turco venía con otros hombres me imagino que eran los escoltas entonces me sentí rodeado y hace tiempo que no me sentía tan arrinconado las últimas veces que me arrinconaron fue cuando una vez que me pegaron una puñalada en el brazo y otra vez fue cuando me pegaron una apuñalada en el pecho hace ya un poco más de 13 años definitivamente que yo debí morir hace rato pero bueno esos días me salve pero estos días ya es otra cosa porque estas no son pandillas a las que pudiera responder quizás con algunas destrezas que tuve en aquel entonces hoy día esto me sucedió ya es a otro nivel bueno eso fue lo único que dije que era yo o soy yo entonces detrás de él venían dos muchachas y una me miró y yo la miré pero fue bastante confuso el asunto para mí luego miré a las otras personas que con él se encontraban yo estaba solo ahí y estaba más bien con mi ser con mi intelecto con mis ideas entonces él me dijo que cuál era el acoso con su hija bueno como ustedes pueden observar hago un paréntesis ahí como ustedes pueden observar pues ya leí el anterior y si ustedes pueden analizar lo que leí pues no hay ningún tipo de acoso solamente hay un piropo hay una declaración de una manera pero no hay ningún acoso bueno sigo, cierro paréntesis, sigo la lectura que me iba a denunciar en la fiscalía por acoso pero en verdad que mi escrito haya sido interpretado como acoso es lo menos que quiero porque yo respeto a las mujeres porque tengo madres, tengo primas, tengo hermanas y a mi tampoco me gustaría que las molesten y si las enamoran que lo hagan con respeto algunos quizá no entiendan la poesía y la literatura pero bueno no fue mi intención ofenderle y si huevito de esa forma pues le pido disculpas a ella sí, a ella ese es un argumento para denunciarme también me dijo que dejara de andar publicando maricadas me dijo loco y en verdad que estoy loco porque al único que se le ha ocurrido escribir esto es a mí luego se fue y yo seguí pintando intentando asimilar la situación con el pensador que soy entiendo que esto no es cualquier maricada que todo lo que uno hace por un ideal lo puede llevar a la muerte así como sucedió con Jaime Garzón Forero que antes de morir cantó una canción que dice quiero morirme de manera singular quiero un adiós de carnaval algunos me preguntan de que que gano yo con eso bueno yo pienso que con eso antes de ganar puedo perder y perder la vida y como dijo León de Grace me juego la vida si al fin y al cabo la tengo perdida hoy descubrí que así como las personas leen el periódico el Facebook también se ha convertido en un espacio donde uno llega a muchas personas y también a las personas a las que uno menciona por ejemplo hoy he comprobado que también ha llegado JJ Vázquez a una Manolo alguna vez a donde Dionisio Vélez Trujillo a donde Vicente, a donde Los García a la élite de esta ciudad a donde Sergio Londoño, Surek, Román entonces que pueden hacer ellos con un pobre diablo como lo soy yo una persona que se denomina escribidora así mismo que no es lo mismo que decir escritor suelo también he comprobado que ha llegado Álvaro Uribe Vélez Ochoa también a Timochenko y de hecho lo tengo agregado a mi Facebook reconozco amigos que no tengo poder económico quizá tenga un poco de poder intelectual y que a muchas personas apasiona con lo que escribo ese es el líder y yo soy un líder como tal un líder que el poderoso de hoy debe buscar para que éste se una con él abro paréntesis de verdad no me han quebrado como han hecho con los líderes actualmente en el gobierno de Duque que los han acribillado cierro paréntesis un líder que debe eliminar o antes de que se convierta en un monstruo que en un futuro puede convertirse en su piel en el zapato o una de las tantas formas que han usado para hacerlo es vetarme de trabajar en empresas se parezca como una persona no alta para entrar a ser vasallo en alguna empresa que explota al trabajador entonces que tienen que hacer conmigo pueden matarme no pueden dejarme crecer porque si me dejan crecer puedo convencer a un pueblo si me dan un poco de poder pues ese poder crece y crece y crecerá pero para usarlo a favor de lo colectivo para mí es muy difícil dejar de ser así porque es que yo nací para ser así a ver si me pongo a pensar que hubiera sido mejor haber nacido con una mente corrupta no tuviera tantos problemas y necesidades por eso entiendo a Pizarro, a Bateman, entre otros esto es algo que llevo en las venas, en la sangre porque mis ancestros participaron en la independencia de este país y le aportaron al país y le siguen aportando al país ellos fueron liberales radicales que ayudaron a liberarse de la corona española y lo hicieron desde la sabana, desde Ciselejo por eso yo digo que es algo intrínseco de mí es un impulso que puede hacer que pierda la vida por arriesgarme a tanto por eso soy apasionado porque es la pasión la que me hace escribir estos asuntos sin medir dispuesto a lo que venga, incluyendo la muerte quizás sea una enfermedad y es esto mismo lo que me hace poeta a veces siento que me duele el corazón de tanto observar anomalías y la muerte sería un gran favor para dejar de sufrir tantas penas yo estoy recogiendo los pasos, pienso que me van a eliminar y no es paranoia, es una realidad, pero ahí les dejaré mi legado y pueden encontrar todos mis libros en autores y editores ahí los tengo publicados, pero pienso que dejaré uno inconcluso y otro sin recopilar abro paréntesis pues bueno, ya voy para dos años ya va para dos años que ocurrió esto, que escribí esto y pues, el que pensaba que iba a dejar sin recopilar ya está recopilado, mira aquí lo estoy leyendo es decir, dos sin publicar me convertiré en leyenda o en un mito o en una gran fábula seguiré vivo en mis libros, gracias por leerme me encantó haberlo divertido pero más allá de la comedia decía una verdad intentando que los pocos que me leen despierten y pierdan el miedo no sé cuándo voy a morir, pero sí sé que este año no paso refiriéndome al año 2017, bueno ya estamos en el 2019 parece que va tiempo extra y cuando muera es cuando la gente empezara a darse cuenta cuánto pesaba mi voz y mi nombre todos los antes mencionados pueden anunciarme en la fiscalía así como ocurría en la edad media porque hoy vivimos en otra edad media todo lo que he dicho desde que empecé a ser activista social pues no tengo como demostrarlo, eso es lo que diré en la fiscalía no tengo como demostrarlo, pero no quise, pero no quiere decir que no sea verdad por ejemplo todo lo que he escrito acerca de Álvaro Uribe Vélez Ochoa en aquel entonces no había escrito al bastardo no tengo como demostrarlo, pero todos sabemos quién es Uribe en verdad lo único fijo que me puede esperar con muchos años de cárcel por calumnia pero si eso ocurre y el pueblo se entera por lo que llegue a ser yo juzgado pues ahí en verdad observaré quiénes son los activistas que estarán conmigo sin embargo lo que yo más seguro percibo es el seol y eso sería lo mejor mi única arma es esta, la letra, la palabra no tengo otra, este también es mi puño porque empuño la pluma cuando escribo esa fue y es y será mi pequeña revolución chao queridos lectores ya en Trinutamora León, Cartana de India, 1989-2017 Escribidor, Poeta y Autodidacta Futuro Proustumo Premio Nobel de Literatura de Cervantes y de Príncipe de Asturias que no podría ser acá desde esta ciudad bueno después de eso me llegó la Sijín después de ese me llegó el 9 de junio esto lo escribí el 7 de junio después me llegó el 9 de junio la Sijín, la Dijín hoy que estaba por la calle del Guerrero 9 de junio de 2017 hoy que estaba por la calle del Guerrero en ese maní me dirigí a comprar un jugo de borojo entonces dije ¿un jugo de borojo por favor? ¿cómo no? dijo la señora y en ese mismo instante me abordaron dos miembros de la Dijín una vez más yo no podía creerlo pero no está de más que a uno lo confunda con algún delincuente pesado pesado entonces cordialmente y con el respeto que inspira mi apariencia y mi manera de hablar y de actuar pues me pidieron el favor de dialogar o hacerme algunas preguntas entonces yo dije que ¿cómo no? que ¿dónde querían entrevistarme? entonces me dijeron que les había llegado la información de que el personaje que buscaban se encontraba por la calle del Guerrero pintando una reja que era alto peludo y tenía un suéter blanco de rayas y quería saber si era yo entonces ellos se identificaron con su carnet de la policía recuerdo que era Oliver como el apellido de uno de mis parientes definitivamente no sé si esto es una broma y la verdad me parece que todo esto es un chiste pero bueno toca reírse porque llorar no se puede ni se debe entonces me preguntaron y yo respondí que yo soy escritor pero que aún me denomino escribidor porque aún no soy tan conocido y reconocido que escribo novelas y poesías que vivo en Torices en la Roma del Diamante que vivo con mi madre y mis hermanas y que me rebusco realizando oficios barrios miraron mi cédula de ciudadanía entonces ellos dijeron que me habían confundido que es un error que disculpara la molestia y yo pregunté ah entonces no soy yo y en pocas palabras les dije que si estaban seguros que no soy yo pero ellos me corroboraron de que no era yo eso me hizo recordar las películas donde llega el FB a buscar al Chapo Guzmán o a la DEA o a la CIA porque dijeron somos de la Dijín yo pienso que yo era, que me están haciendo inteligencia y una vez más quiero decir que yo no pertenezco a ningún grupo al margen de la ley que tengo ideas radicales, que podría ser un ideólogo pero que mi única arma es esta, las letras, la palabra, la pluma y la señora del juego se asustó porque vio que los tipos traían armas y en su mente diría ya está, lo mataron definitivamente la realidad sigue superando la ficción soy el personaje de mi historia bueno esto pasó el 9 de junio del 2017 actualmente pues estamos en el 1 de febrero de 2019 y bueno ya no me abordan para conversar conmigo sino que pasa, me pasan rondas por ejemplo si estoy en la carrera 17 me pasa, veo las camionetas pasan rondas por la calle de 14 también pasan rondas cuando estoy por la calle de guerrero trabajando veo a los policías pasando rondas y rondas dan más vueltas que el carajo, de verdad no se marean entonces no se que pensarán que yo soy algún terrorista, que pienso diferente que yo soy algún delincuente que está planeando algo contra el turco pero yo quiero mandarle un mensaje a él que lo único que hago es escribir que no soy un enemigo para él y que no tenga miedo de mí porque yo no soy ningún peligro para él él sabrá quienes en verdad son sus verdaderos enemigos yo no soy ningún enemigo para él yo solamente soy un poeta soy un escribidor y he escrito varios libros con este van 12 y bueno apoyo las justas causas no solamente la corrupción sino lo que tenía que ver con el trabajo ambiental eh... derecho... a la vida como tal y... y ya eso es todo tengo un poema que escribí el 13 de junio de 2017 ya es para salirnos de... del señor este que estaba mencionando con anterioridad un poema para Manolo oh... cuánta falta nos haces Manolo tú que de Cartagena de Indias tus bromas, tus salidas de todo y todo tú que en dos palabras todo lo resolvías por ejemplo los pelados no necesitan filosofía eso para qué? o también esta eche, tú como pagas el bus bueno así mismo pagas el Transcaribe o cuando regañabas a la gente ya no te dije ya bueno ya yo te dije ya cogerla suave mi hermano tú sabes cómo es no mazares definitivamente que tu chavaganería hace mucha falta porque tú eres un man bien auténtico espontáneo tú eres del pueblo y no sé si vas al Rey de Rocha pero lo más seguro es que vas a Boreterio o al Conde claro, es que tú eres el Duque y te gusta la salsa brava también te gusta el deporte pero más que todo el bolseo y el béisbol es que tú eres de los de la vieja guardia de la ciudad de esos que se sienten a coger fresco para vender salado de los que deja que el mundo se estreje y no le mete la mano es que tú sí sabes vivir la vida eres Costa, eres Caribe oh, cuánta falta nos haces Manolo Duque de Cartagena de Indias sin ti este circo no funciona bien es que a Yeyo le falta algo algo, algo, algo es que a Yeyo le falta color por eso esto sigue más lúgubre el canal Cartagena perdió transmisión ya no es lo mismo sin ti tú eras el centro de todo todos estábamos a la expectativa de escuchar tu próxima máxima y ello no es así y ello es demasiado pupi dedito parado se va en puro o sea y o sea y o sea en cambio tú le pones el toque el sabor al espectáculo oh Manolo Duque de Cartagena vuelve, vuelve, vuelve es que ya no tengo de qué reírme bueno vamos a buscar aquí un poema esta recopilación tiene casi 400 páginas y tengo poemas, tengo cuentos, relatos asuntos, pensamientos, filosóficos, frases como gustaría leer este de que escribí el 31 de agosto del año 2017 problema existencial de Dios Dios tiene un problema existencial a veces se pregunta que si más allá de él existe otro y busca y busca y busca pero no lo haya entonces se dice a sí mismo que no hay nada más allá sino que él ya es él más allá él es Jehová el que resultó ser Dios tiene problemas existenciales a veces no está seguro de su existencia y de ser Dios sin embargo tiene claro que hizo este universo y toda su esencia y nos hizo a su imagen y semejanza y nos sembró en el corazón su mismo problema existencial Dios no está seguro de ser Dios a veces a veces piensa que alguien le hace pensar que es una programación programada para hacerle creer que es Dios sin embargo a veces se le pasa y vuelve a tomarse en serio su papel de todopoderoso vamos aquí amar y querer vamos a leer esta amar y querer escribí 5 de septiembre de 2017 amar y querer yo solamente disfruto amar a alguien para mí entregarlo todo en el preciso o exacto momento es satisfactorio porque después no podré hacerlo por eso doy todo mi amor y digo déjame querer déjate querer déjate amar porque necesito querer porque necesito amar bueno me gustaría leer otro que dice estoy decidido me voy a ir por el mundo descubrí que no necesito un barco ni un avión ni un carro sino que un camino un mar y un cielo por transitar descubrí que debo desatarme de lo que pensaba que me ataba familia comunidad amor descubrí que en el camino añadiré comunidades que serán mi familia y que encontraré otros amores descubrí que este sistema no debería absorberme porque yo no debo ser parte del sistema descubrí que no necesito dinero sino que el mundo y caminar es que hoy observé a los mochileros en el semáforo y descubrí eso descubrí que no necesito hoteles ni moteles ni nada sino que algo parecido a una banca donde pueda pasar las noches porque lo demás yo lo gestionaré con mis capacidades mentales bueno recibí una llamada y entonces se cortó el video en vivo voy a leer algo aquí y la verdadera paz esto lo escribieron yo en septiembre del año 2017 la verdadera paz esa no la dan los hombres los diálogos con grupos subversivos y reaccionarios hacen parte del sistema del teatro mundial por eso yo apoyé y apoyo cualquier proceso de paz para que se cumplan las profecías y llegue la verdadera paz que no la traerá al hombre una vez más escribo sino que un ser más trascendental la esencia de más allá del universo bueno voy a leer otro voy a leer de aquí en adelante poemas que tengo aquí dice me han dicho cuando tenía pelo más largo que ahora dice cuántas personas me han dicho quítate el cabello quítate el cabello unos con buena intención otros defectivamente y a mí me da rabia y a mí me da rabia como si a mí me incomodara lo que es lo que a ellos les incomoda pobre gente, pobre gente que aún viva complejada llena de prejuicios que me respeten que me respeten por favor con quién crees que están tratando era la crevía el día de septiembre del 2017 y tiene por título el agricultor y se embrolló cañame y papa y maíz entonces hizo chicha y se fermentó y así se la tomó y bebió entonces se embriagó y siguió sembrando arroz y verduras y todo aquello que se puede comer y empezó a llover y el planeta se hizo productivo y el agricultor recogió la cosecha de todo lo sembrado y así vivió dedo labrado alimentó a la humanidad después de todo aquello encontró una tierra más fértil y ahí ha decidido dejar su semilla su bendita semilla aquí me gustaría leer algo un poco más corrido bueno aquí escribí una vez que estaba pensando que que era el arte así que quiero leer aquí que es el arte que es el arte independientemente del significado etimológico el arte es un oficio que al realizarlo cada ser se descubre a sí mismo lo que es capaz de hacer de crear donde el individuo conoce en la labor sus habilidades destrezas cuando hablo del arte no solamente me refiero a la literatura o al teatro o a la música o pintura o escultura o arquitectura o al cine sino que también a otras ramas del saber como las ciencias exactas las ingenierías me refiero a todo oficio o profesión que el ser humano ejerza entonces en cada uno de esos oficios el ser humano se va descubriendo y es ahí donde completamente cuenta se da de que nunca terminará de ser un artista completo sino que siempre se estará conociendo a sí mismo cada vez que ejerza su apasionada carrera de vida que que va en acto me lo inspiró una canción que cantó que canta Facundo Cabral la que escribiste hace diciembre de 2017 dice dice Facundo Cabral en su canción dice yo soy Pedro Mendizaba para lo que guste mandar entonces yo dije bueno yo diría yo soy Antonio Támara León no tengo nada en el bolsillo solo en mi cabeza tengo la inteligencia un poco de inteligencia quizá esa sea mi escasa riqueza usted que quiere conocerme mándese con su riqueza lo que usted quiera un café un almuerzo y si mi compañía le place usted verá que más me manda yo tan solo puedo darle una amena conversación si para usted es más valiosa mi conversa que su carro entonces se dará cuenta que los asuntos del espíritu no tienen precio a usted su carro le ahorra una tremenda caminada yo como solo tengo los pies y gracias a Dios pues ese es mi medio de transporte y cuando gano algo de dinero compro necesario para no tener tanta basura en mi casa usted es un rico verdaderamente rico pero yo no hablo con usted porque sea rico yo no hablo con usted por eso porque su persona humana también me llena a mí y el hecho de que usted quiera compartir conmigo ya esa es una riqueza que usted me está dando no es el café ni el almuerzo ni todo el dinero que usted quiera darme el querer compartir conmigo ya es suficiente más suficiente que si usted me da todo el dinero que tienen los bancos yo no vendo mi conversa pero si usted cree que debe darme dinero por eso yo se lo recibo pero tenga en cuenta que yo no vendo mi conversa yo quiero enseñar lo que escasamente sé así como su ser me enseña lo que usted escasamente sabe pero si usted considera que no debe darme nada usted está pensando como yo es decir ya me lo dio todo usted sabe que nosotros los poetas vivimos de lo que ricos como usted que admiran la poesía que conocen el valor espiritual de esta vivimos de las invitaciones que ustedes nos hacen un viaje un desayuno ustedes se preocupan por atendernos bien y nosotros no nos preocupamos mucho sino que fluimos y sin querer queriéndolos hacemos felices y nosotros por lo menos yo me siento gratamente feliz de que usted lo haga feliz mi presencia y pienso que si yo tuviera dinero yo sería quien lo invitara a usted porque usted es una gran persona aunque su gran capital lo tenga adherido a las riquezas del mundo pero usted es un gran ser humano quizás más que yo porque usted es trabajador y ayuda a que la economía del mundo no caiga y yo pues que me mantenga Dios en un paraíso y llegue pronto el comunismo no por el hombre sino por Dios vamos a leer un poema que escribí el 13 ese mismo 13 de diciembre de 2017 que es la vida la vida es un soplo a veces uno llora a veces uno ríe en la vida hay ratos amargos que duelen duelen mucho pero también hay ratos buenos dulces que alivian nuestro dolor que es la vida la vida es ir a la playa es ir al mar la mar es viajar es ser amado pero porque en la vida uno debe renunciar a lo bueno si no hay motivo porque que es la vida la vida también es aceptar perder es aceptar la derrota la vida es no insistir si no eres amado la vida es también resignarse y seguir luego luchando hasta encontrar o que llegue lo nuestro lo que nos hará eternamente felices mi vida ha tenido momentos duros he sufrido como cualquier otro así como usted lector y lectora pero también he vivido también he tenido momentos de felicidad que se esfuman ojalá y fueran eternos que es la vida que es esta vida esta vida es bailar es comer es dormir es llorar y reír también saber que un día moriremos es hacer el amor también es no hacerlo es leer un libro es escuchar música es callar cuando te juzgan y te juzgan es no sentirte mal por eso es saber dar lecciones con tus actos a otros la vida es nostálgica pero por qué esta vida es nostálgica porque uno a veces está en el lugar equivocado en el lugar donde uno no encaja en el lugar donde uno es rechazado en ese lugar uno no debe insistir quedarse porque uno no debe buscar aceptación uno debe demostrar uno no debe demostrar nada que es la vida es estar con los que nos aman es estar con los que no te señalan con los que no te juzgan con los que no te miran por arriba del hombro con los que no viven pendientes de tus defectos sino de tus virtudes porque saben que también tienen los suyos que es la vida es un arco iris es la lluvia es el pajarito cantando es tu madre tu padre tus amigos es escribir es expresarte también es no llorar es no sentirte triste es mirar la luna y las estrellas desde el desierto o desde el océano es apreciar el universo la vida es no dejarse amedrentar por el sistema macabro en el que estamos es vivir con toda la calma posible y nada más 14 de diciembre de 2017 él tiene por título no es mía mi poesía no es mía soy apenas un instrumento que a veces suele inspirarse cuando dios le dice que escriba bueno a ver que tenemos aquí tengo muchas cosas por leer pero imagínate no puedo estar todo el día o si puedo estar todo el día pero pero bueno el sistema está hecho de tal manera que uno tenga tiempo para hacer lo que le gusta lo que le gusta yo lo escribí un 22 de diciembre de 2017 pensando en que es ser un escritor un escritor debe leer de todo debe empaparse de todo conocimiento habido y por haber para que su imaginación vaya nutrida de léxico y de asuntos por decir y exponer de la misma manera debe hacer un poeta hasta un compositor y observar y analizar e inspirarse un escritor debe ser integrar a la hora de leer no debe solo leer literatura a mi opinión personal también ciencia y filosofía para que hable del espíritu humano con autoridad y como lo conciba y que para que también escriba acerca del entorno que rodea a cada ser vivo a este solo escribí a una amiga en el 28 de diciembre de 2017 dice para julie es una novela quizá dramática o de comedia quizá una película de amor es un libro a veces a veces un cuento a veces un poema que poema es una risa dos tres con carcajadas en pilas imparables es una lágrima dos o tres a veces sin lágrimas julie a veces serena y a veces fuerte como un tornado o huracán o maremoto julie es un planeta quizá un sol una estrella fugaz concediendo deseos es un amigo una compañera o amante una pareja o quizá novia es un fruto un oasis que ayer fue desierto un manantial la profundidad más profunda del océano por sus misterios julie es un sueño que yo me he imaginado es un cuento que yo me he inventado claro es mi mundo es mi universo nunca había estado tan loco y ahí me siento más loco que ayer julie es el grito del silencio es la voz en mi cerebro es la palabra un verso una rima un eslabón encontrado es conocimiento sabiduría amor sinceridad julie es como la ola en el mar la mar un pájaro volando un pez nadando una leona corriendo sentido figurado es un tiempo es un espacio teoría aplicada julie es la montaña el llano ambos crepúsculo es noche es día y a veces de madrugada es suave es dura es dulce y salada es fría y caliente y relativa es una razón dos y tres es la verdad julie es un mito una fábula que moraleja será también una leyenda será inmortal como no querer a julie valga mi dios hagan el favor es el mejor de mis besos digo de mis versos este ha sido mi mayor problema perdón quise decir este ha sido mi mejor poema bueno aquí parece que ya voy a terminar vamos a ver aquí escribí algo filosófico acerca de dios dice dios y materia para que la materia pueda ser pensada debe existir el espíritu para que el espíritu piense debe existir la materia la materia no pudo ser creada pero si transformada porque es inconcebible que la materia alguna vez no haya existido ha debido existir por lo menos una pizca la esencia entonces si entendemos a dios como un espíritu pues tomamos como si dios hubiera pensado observando la materia por ende transformado después surgió todo lo que existe formas el espíritu transformó la materia se inspiró en ella la materia siempre ha existido al igual que el espíritu espíritu y materia siempre han sido luego el ser humano es parte de la materia transformada un cuerpo que con vida se convierte en alma este cuerpo con vida tiene un espíritu el pensar entonces aquí en nosotros se simboliza la unión del espíritu con la materia ahora el ser humano es un ser que observa la materia y la piensa también piensa en transformarla de ahí que haya creado con la materia existente el carro, el avión, el barco, el reloj, el teléfono, la televisión, etc. etc. si el espíritu no hubiera existido la materia no hubiera sido transformada nada lo hubiera dirigido estaría intacta si la materia no hubiera existido el espíritu no habría tenido en que inspirarse y si es difícil concebir que ninguno alguna vez no haya existido y si no se concibe porque nunca fue así por lo tanto sabemos que es imposible que nada haya habido porque esa misma nada era algo materia ahora sabemos que existe el espíritu por nuestra misma existencia porque nosotros somos materia somos espíritu o aliento de vida si nosotros los seres humanos no existiéramos pues la naturaleza estaría intacta pero llegamos a existir por el espíritu y también transformamos la materia cuando cerramos toda la naturaleza analizamos que alguien tuvo que pensarla si no analizamos que alguien la pensó entonces también tendríamos que renunciar a afirmar que alguien pensó la ciudad y sus construcciones el ser humano es creador no de la materia sino de como la transforma como la usa Dios es creador no de la materia sino de como la transformó Dios depende de la materia la materia depende de Dios un sabio que la materia no se crea tampoco se destruye pero si se transforma pero esta transformación necesita una dirección necesita ser pensada de lo contrario andaría a la deriva cuando un ser humano muere no tiene espíritu es decir aliento de vida entonces el espíritu quien le da la vida a la materia Dios da vida a la materia toda la energía que esta contiene es la vida que Dios le da la mantiene en movimiento constante Dios al igual que la materia tampoco se crea ni se destruye se transforma unisapientemente por eso el ser humano no creó a Dios el ser humano descubrió a Dios así como descubre la materia Dios y la materia se hicieron uno son inmortales, eternos, indestructibles bueno estoy cansado aquí de leer me gustaría leer el principio de este libro el principio bueno que no es el proemio es algo que no tiene título y dice tiene puntos suspensivos lo difícil de escribir es que el cuerpo se cansa escribiendo pero la idea es poderosa y siempre esta dispuesta a salir pero la idea es intangible y esta cansa al cuerpo mortal que agota su energía intentando plasmar la idea la idea nunca se cansa pero si necesita de fuertes cuerpos y por eso el escritor debe estar bien alimentado descansado y sin preocupaciones la idea necesita un cuerpo inmortal para poder ser plasmada totalmente sin embargo el autor debe sentir y razonar porque razonar lo hace sufrir y reír y así comprende lo que el magnánimo por inspiración intenta decirle entonces el toma la decisión arriesgada de escribir porque se convierte en su deber de redactar la idea que acaba de concebir y es esta idea la que lo deteriora entonces el escritor muere sin plasmar toda la idea así que la idea necesita otro cuerpo para poder seguir revelándose por eso la humanidad debe apreciar el sacrificio que hace el escritor porque este entrega todo su vida su felicidad para que tu disfrutes aquella idea que un lector descubre y se vuelve escritor no porque quiera sino porque necesita que tu comprendas la idea y también trasciendas con el lo que hace difícil escribir es este cuerpo mortal que se fatiga y muere yo soy Jonathan y le dejo mi mi lectura de mi libro estados de facebook en que estas pensando que no puedes ver no? pues